¿Por qué nadie está hablando lo mucho que nos benefician nuestras mascotas? Aunque no lo creas, las mascotas extienden nuestras vidas. Sí, ahorita te cuento cómo. Las mascotas, como por ejemplo mi carlota linda, preciosa, reducen el estrés, la ansiedad. Su sola presencia me reconforta, me da calma, me llena de alegría. Muchos de nosotros olvidamos el cansancio que nos generan nuestros problemas gracias a ellos. Nos motivan a ser más activos, a sacarnos a pasear, a jugar con ellos, a hacer ejercicio. Ese sedentarismo lo dejamos de lado. Terminamos ejercitándonos juntos, generando un vínculo mayor. Nos ayudan a socializar y a conectarnos con otras personas. ¿A quién no le ha pasado que termina conociendo a un nuevo amigo? Incluso un novio, una novia. Y fueron ellos los que nos presentaron. Estudios demuestran que las mascotas incluso reducen el riesgo de enfermedades cardíacas. Así que ya lo sabes, tu mascota no solo llena tu vida de amor, sino también de salud. Los animales me importan y estoy seguro que ustedes también.